12 horas con 32 minutos, así se dice este segundo bloque. Comenzamos de esta manera de informados y vamos de a poquito a comenzar con lo que habíamos prometido porque vamos a hacer la previa de lo que será una segunda charla en este marco aniversario de los 75 años de Cooperativa Eléctrica y Cooperativa Agrícola, Paula. Así es, Tommy. Se viene la segunda charla de este ciclo de reflexiones cooperativas. Va a ser este jueves 15 de junio, desde las 19 horas, y algo que es importante, que pueden retirar ya sus entradas en la administración de la cooperativa agrícola y eléctrica porque por cuestiones de cupo las entradas son gratuitas, pero tienen que retirarlas en la administración de estas dos cooperativas para poder tener lugar y estar más cómodos. Va a llegar y en minutos vamos a estar dialogando con él, con Enrique Orchansky, una linda propuesta abierta a todo el público para conocer un poco más sobre todo de las infancias, de la actualidad de las infancias, cómo trabajar con ellos, cómo relacionarnos. Bueno, un poquito de todo eso es lo que vamos a estar conociendo. Bueno, y todos esos detalles son los que queremos justamente conocer en esta previa para invitar a ustedes, a la comunidad del otro lado, que quiera participar, que quiera reflexionar y también debatir con el doctor Enrique Orchansky, que por si no tengo mal entendido, Pau, ya lo tenemos del otro lado de la pantalla para poder saludarlo. Enrique, ¿cómo estás? Muy buen mediodía para vos. Muy buen mediodía, un gusto hablar con ustedes. Bueno, bienvenido a Justiniano Pose en esta previa que te tendrá recibiéndote mañana aquí en nuestra localidad. Bueno, comenzar preguntándote cuál es la idea de reencuentro con la comunidad en esta charla. Agradecido por la invitación. La idea es reunir opiniones, reunir ideas para ver cómo acompañar a los chicos en esta rara post-pandemia que estamos viviendo. Claro. La pandemia ha dejado muchos remesones, todavía se sigue moviendo la tierra debajo de los pies de los chicos. Entonces, queremos acompañarlos en su recuperación de rituales, en sus encuentros familiares, en el cole, en el que encuentren un sentido en la educación. Bueno, muchas cosas que se perdieron por esta tragedia que hemos transcurrido en el 2020 y 2021. Enrique, ¿qué crees que es lo que más se vio afectado en los niños y en las niñas por la pandemia? La autoridad de los adultos. La autoridad de los adultos quedó barrida. Barrida porque de pronto esta situación catastrófica nos puso en plano de igualdad. Estábamos todos encerrados, estábamos en el mismo lugar donde se comía, se estudiaba, se dormía o se lloraba. Comíamos al mismo tiempo, hablábamos de los mismos temas y esta horizontalización hizo que se cayera lo poco que quedaba de la autoridad adulta. En este sentido, los chicos han quedado sin guía, han quedado un poquito huérfanos de padres vivos. Se entiende esta idea muy respetuosamente, en el sentido de encontrarles un sentido al camino que ellos están recorriendo. Sentido al ir al colegio. Lo R es el sentido del conocimiento, que no da igual estudiar que no estudiar. Y no da igual hacer deportes que no hacerlo. O no da igual comer bien que no comer bien. Bueno, en este sentido, ya yendo a lo que son padres, madres, que seguramente nos estén recibiendo del otro lado, digo, ¿cómo se recupera esa autoridad perdida y tan necesaria también para el crecimiento de niños y niñas y de juventudes? Mirá, es verdad eso y está en verdad que tampoco hay que dejar a los padres y madres fuera de este contexto, porque ¿quién cuida a los que cuidan? ¿Quién cuida a los padres y a las madres? ¿Quién está protegiendo a quien tiene que educar en este momento a sus chicos más chiquititos? Cuando yo digo cuidar a todos, quiero decir que también los adultos están huérfanos. Están huérfanos de dirigentes que nos representen bien. Están huérfanos de una seguridad que nos permita transitar tranquilos. Están huérfanos de una economía que nos hace tambalear. En ese sentido, la discusión se amplía mucho. Y con un criterio muy grande vamos a intentar, en la charla que vamos a tener con colegas y con profesionales de Justina No Pose, vamos a hablar de cómo recuperar estructuras familiares, de cómo recuperar confianza. Y no es tan difícil, parece una tarea titánica, pero no, es tocar el hombro, ver en el ritmo en que estamos viviendo, poner las cosas en su lugar, priorizar lo importante, priorizar el afecto. Y les aseguro que hay muchas cosas que se acomodan muy rápido. Enrique, ¿quiénes son las personas que invitás para esta charla? Mamás, papás, profesionales, comunidad en general, yo todos pueden recibir de alguna u otra manera el mensaje que vas a dar. Padres y madres creo que sí, que son invitados absolutos. Abuelos, invitados de lujo. Los invitados son especiales cuidadores de las infancias, vigilantes con tiempo, con ganas, con pleno amor, con toda la autoridad para malcriar a los nietos. Entonces, están súper invitados abuelos y abuelas. Docentes, desde luego, profesionales de la salud, profesionales de la seguridad, profesionales del ámbito público. Creo que estos son momentos, no para escuchar charlas didácticas, sino para ponernos de acuerdo en por lo menos dos cosas. Una, que no estamos solos en esto, que estamos viviendo todos lo mismo. Y segundo, que la salida y una realidad mejor es muy fácil de acceder. Bueno, yendo directamente a lo que son las juventudes, y ya que hablamos de lo que ha producido y dejado la pandemia en esta oportunidad, digo, ¿qué es lo que más ha sufrido justamente la juventud, llevándolo para el lado de los vínculos? Digo, ¿se ha perdido eso? ¿Se ha perdido el hacer un deporte? ¿Se ha perdido el hecho de la educación y demás? Digo, ¿qué análisis se hace al respecto? Lo que yo veo en este momento, y siempre es limitado a lo que uno ve, no es generalizado, puede ser, ojalá, que en cuestión de la posibilidad sea distinto a lo que ocurre en la ciudad de Córdoba, pero veo que muchos adolescentes, en nuestro medio, se han desconectado del sistema educativo. históricamente la mitad de los chicos que empezaban en el secundario lo terminaban, la mitad. En este momento, alrededor del 30% termina el secundario. Y estar descolgado del sistema educativo implica muchas consecuencias muy severas. Y por otro lado, hay muchos chicos que perdieron la educación más importante que reciben en esa edad, además del cole, que es la educación de los pares. Durante pandemia, se perdieron muchos vínculos de pares, de amigos, amigas, que nos educaban, afilándonos borde contra borde y aprendiendo muchas cosas de la vida que el colegio no enseña. Todavía en el 2023 se está intentando recuperar lo que se perdió en ese año y medio, vuelvo a decir, catastrófico, porque rompió mucho la confianza en lo que el otro podía enseñar, en lo que lo podía ayudar. Enrique, ¿crees que el camino para que esto vaya de a poco volviendo, si se puede decir, a una normalidad, es esto, es el diálogo, la escucha, generar espacios de este tipo? La palabra tiene que volver a imponerse sobre el físico. Para que no haya violencia, agresión o bullying, la palabra tiene que estar presente. Ese es el camino número uno. El segundo camino es encontrar de nuevo, acoplarnos al ciclo día y noche. Un ciclo biológico básico que perdimos por un exceso de tecnología. Agravado durante la pandemia, porque ya se venía insinuando. Los chicos habían perdido el día y la noche porque el uso de la tecnología los hacía usar, sobre todo adolescentes, hasta altas horas de la madrugada y se despertaban sin saber si era de día, de noche, de siesta o de qué. Ese cambio cambia toda la secuencia biológica de nuestro cuerpo. El humor, el apetito, la agresividad agresividad y muchas otras enfermedades físicas y emocionales se pueden explicar por ese cambio. Hay que recuperar el ritmo biológico, despertarse con el sol y dormirse con el sol sería una de las metas. Bueno, veíamos la plaquita recién también, la repasábamos aquí en imágenes y uno de los que se destacaba era responsabilidades y límites. Me quería quedar con esta última parte que son los límites y lo pienso actualmente. Digo, ¿cómo se ponen hoy los límites? Porque pensándolo, 30 años atrás, un límite de los 30 años atrás que se ponían, hoy quizá está visto como una agresión, si se podría decir de alguna manera. Digo, en la modernidad, ¿cómo se ponen los límites a las juventudes? Hay dos palabras que hay que diferenciar, límites y fronteras. Los límites son medidas que uno instala cuando ya el otro transgredió. Cuando el otro invadió mi territorio, bueno, a partir de ahí yo pongo un límite y a partir de acá no pasás más. Pero el otro ya había pasado ese límite. Fronteras son las líneas de conducta o de convivencia que firma una escuela, que firma una familia, que firma un grupo de amigos y que son más fáciles de convenir porque opinan todos. En estas fronteras bien instaladas, en estas fronteras acordadas entre todos, los límites quedan desdibujados. Ya no hace falta instalar límites. Por eso, en esta recuperación de un ritmo normal de vida, las fronteras se instalan solitas. Lo mío termina donde empieza lo tuyo. Bien. Mis derechos donde empiezan los tuyos. Este respeto mutuo empieza en el trazado de fronteras que han sido atávicas, han sido en toda la vida las mismas. el respeto por el otro, el no dañarás, el no matarás, el no mentirás, el no engañarás. Estos mandamientos que pueden ser diez o pueden ser cien, pero siempre han sido la ley de convivencia humana que nos ha mantenido vivos. Bueno, Enrique, por último y agradeciéndote tu tiempo, un poquito la idea mañana es reflexionar junto a la comunidad de la sociedad que te acompañe, debatir ciertos temas que quizás sean una problemática para aquí y poder de esta manera acompañar, digo, es un poquito la idea. Exactamente, hacer sentir menos sola a la gente es indispensable, discutir sobre los cambios que ha habido en el siglo que han sido importantísimos, la reducción del número de niños por familia, la intronización de estos niños como líderes familiares, hay muchas familias que son conducidas por pequeños de dos o tres años que deciden en cómo, cuándo y qué hacer, recuperarle el conocimiento como un valor indispensable, recuperar la palabra y combatir la violencia conversando, acordando, instalando fronteras y diciendo que lo que viene va a ser mejor. Enrique, muchísimas gracias y te esperamos mañana. Un placer hablar con ustedes. Bueno, el doctor Enrique Orchansky también aquí en Informados haciendo la previa de lo que será mañana su llegada a Justiniano Pose. Bueno, siempre es un placer escucharlo y tendrán mañana el placer, por supuesto, aquí de recibirlo en Justiniano Pose en este ciclo de conferencias organizadas por Cooperativa Eléctrica y Cooperativa Agrícola. Pau, te pido nuevamente que refresquemos la información para quienes luego de esta charla que hemos tenido esté interesado o interesada en poder participar. Los detalles los podemos compartir en la plaquita. Claro que sí, pueden acercarse a la Administración de Cooperativa Eléctrica y Cooperativa Agrícola para adquirir sus entradas que por cuestiones de espacio son limitadas justamente por este tema, así que se pueden acercar a las dos administraciones, pedir su entrada que es de manera gratuita y esto será el jueves 15 desde las 19 horas en el Salón de Jubilados, así que bueno, la invitación abierta para todos a participar.